A mí me gusta la salsa Cariño Porque el cariño no se le niega a la gente Es como el agua al viviente Para que pueda vivir Porque el cariño es el puente de amistad Que une a los seres del mundo Sin engaños ni maldad Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Porque el cariño es el sostén del amor La vida de un corazón Puro y sano como un niño Porque el cariño no hay barrera que lo aguante Difícil de que lo alcance Destruyendo su misión Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Si me niegas tu cariño No quiero nada contigo Si una vez te lo pedí Es porque lo necesito Si me niegas tu cariño No quiero nada contigo Después que lo prometiste Me negaste esa ilusión Tu salida Tu salida Tu salida meine Gracias por ver el video.